Decenas de estudiantes de primaria de diferentes zonas del país reciben durante el presente ciclo lectivo un paquete de útiles a través del programa Cuadernos e Implementos Escolares. En el caso de la región Brunca serán 761 centros educativos donde llegarán. Veamos la distribución por cantones. En Osa serán 110 centros educativos los beneficiados. En Pérez Celedón, estudiantes de 213 centros educativos. En Corredores, 75 escuelas. Ahí llegarán los cuadernos. Cotobrús, 107 escuelas. Ahí los estudiantes de esos centros educativos serán beneficiados. En el Cantón de Golfito llegarán a 99 escuelas. Y en Buenos Aires de Punta Arenas llegarán a 157 escuelas. Esta iniciativa se desarrolla por un trabajo en conjunto del Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Educación Pública y Correos de Costa Rica. Dichas entregas pretenden ser un alivio para los gastos que enfrentan los hogares y un aporte para fomentar la permanencia de las personas menores en las escuelas. Este es un programa realmente importante, no solamente por lo que significa desde el punto de vista económico, que son 1.600 millones de colones que invertimos como país, sino porque le da la oportunidad a miles de niñas y niños en todo el país el poder mantenerse en los centros educativos y avanzar entonces en esta etapa de la vida que es tan, tan importante. Desde Limas nos sentimos realmente muy orgullosos de tener la posibilidad de colaborar en el desarrollo de nuestro país con este programa. Son ya 13 años en que Correos de Costa Rica brinda apoyo a Limas en el proyecto de entrega de paquetes de útiles escolares, llevando ilusión y esperanza a niños y niñas de todo el país. Llegamos a centros educativos en zonas indígenas, islas, lugares de difícil acceso, enfocando nuestros recursos en suplir las necesidades de 198.000 estudiantes cada año. Los insumos comenzaron a arribar a los centros educativos de todas las provincias desde inicio de febrero. Para definir a cuáles escuelas otorgar los paquetes, la entidad recibe información de la matrícula de acuerdo con el último censo escolar y la modalidad de los centros educativos definida por el MEP, por ejemplo, atención prioritaria, unidocentes, zonas costeras, regiones fronterizas o indígenas, con el fin de hacer una repartición proporcional. Posteriormente, los implementos se envían a través de Correos de Costa Rica. Una vez que llegan a las escuelas, éstas las entregan a las personas estudiantes de acuerdo con sus necesidades.